¿Qué pasa chicos? Aquí está y hoy estamos de vuelta con otro video en VyperMC Hoy vamos a estar chuleo a Nico Dele like y suscríbete Es genial Nico, vamos, muy rápido ¡No, Resu! ¡No, Resu! ¡Oh, Dios mío! ¡NICO! ¡Muy mal, Nico! ¡NICO! Muy estúpido ¡No! ¡NICO, muy estúpido! ¡No, NICO! ¡Muy estúpido! ¡NICO! ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¡No! ¡Brazil tiene flipataciones! ¡Nel! ¡Nel! ¡Mete ruso! ¡NICO! Estúpido No, 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 no. ¡No! ¡Niko! Ah que es bueno ¿Esto quiero un material, le tiro agua? ¡Si! A ver si puede traer agua ¡Oh si, si, si! ¡Niko arriba arriba arriba, ahorra! ¡Toma, Nike! Arriba vamos, vamos Vamos, Niko! Me caí Adiós No, 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 no Ni cao, ni cao, ni cao Oh One heart, oh my Stupido, donde Rezo Stupido Oh, persona Vamos, vamos, vamos Ay No, no, Nico Muy stupido No, no, no No, no, no No, no, no No, no No F-stuk, F-stuk, F-stuk Ahora Nico, muy mal, muy mal Stupido Stupido, stupido Why? Ay, ay, ay Si, si, si Rezo, you stupid Oh my god Nico Rezo You stupido Stupido No, it wasn't my fault Stupido Stupido No, it wasn't my fault Trenchu Trenchu Si Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Donde, 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 donde Vamos, vamos Por favor, por favor, por favor Big Nico I'm the best Burn Oh no 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 Por favor, por favor Si Si Si, si Si, si Si, Nico Si, Nico Si, Nico No, Nico No, Nico No, Nico No, Nico No, Nico No, Nico Vamos I'm looking for my items Stupido And my god No I'm going to paint Am I going to paint I'm going to paint Come there Away Y Si, Yeah ready Here Si Si, Si go Chент Let's be Good She Dec I go Chap ¡Trap, trap, trap! ¡Es una caja! ¡Es una caja! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Parece, perle! ¡NIKO! ¡¿Te murió?! ¡¿Te murió?! ¡¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡Yo mío! ¡Vamos! ¡¡Muerto! ¡Muerto! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Bajo! ¡Abajo! ¡No! 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 ¡Ay ay ay! ¡¿Qué?! No, mentira. Es Japón. Estoy luchando a la gente. Vamos, vamos. Ayúdame, Rezu. Tiel. Oh, adiós. Adiós. ¿Te murió? Adiós. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. ¡No! ¡Nico, bueno! ¡Bueno, Nico! ¡Bueno, Nico! ¡Bueno, Nico! Muy bien. Ay, ay, ay. GG. Muy bien. Entro, entro. No, sí, sí. No, no, trust TTR. Nico y... Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. No, 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 no. ¿Qué? Stupid emo. Stupid Rezu. Don't die. No, oh, Rezu, Rezu. Vamos. No, Rezu, no. Fine, fine, vamos, 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 vamos. Rezu, 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 Rezu. Rezu, Rezu, Rezu. ¡Vamos! ¡Sí! Rezu, Rezu, Rezu. Rezu, Rezu. Fence Gates. Look me emo. No, stupid. Fuck me. GG. Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo? Nico, verse out stupid. No. No. Ay, 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 stupid. Barda. No. No, no. Sí. No, no, no. No, no. 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 No, no. No, no, no. No, 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 no. Ay, dale, dale, dale. Sí, 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 sí. No, 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 no. Rezu, Rezu, rezu. Rezu es muy stupid. Rezu, ¿qué pasó? No . ¿Estás bien? ¿Estás mal? ¿Estás mal? ¿Estás mal? ¡Ay ay ay! Eso es muy estúpido ¡Ay ay ay ay! ¡Nel! ¡Ah! 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 ¡Niko es muy mal! ¡Niko es muy mal! ¡Niko es muy mal! ¡Muy mal! ¿Estamos luchando? ¿Sí o no? ¡No! 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 ¡Nel! ¡Nel, team! ¡Nel! ¡Nel! ¡Nel, team! ¡Je cuida! ¡Es el nombre было de Vy! ¡Niko! ¡Rezu! ¡Nel! ¿Qué? ¡Nel! ¡Vamos! 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 ¡Nel! 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 Niko es muy pequeño Otto es tall Short es K Puto y short No Niko es puto Niko es muy puto Si, muy bien Niko arriba Niko Vamos, vamos personas Hola Pidri, Pidri Pidri No sé Si F show F show Vamos, vamos, vamos Vamos Vercedad, vercedad Stupido Petraeimo gringo Si I'm in, I'm in I'm in Vercedos Forza Forza Super Lear I'm in I'm in Big, Big, Archer No, Nel Hay mucho Nel, Nel Big muerto, Big muerto, Big es muy muerto Resu es muerto Big, Big correr Big correr Niko, Nel Rizu os muerto No Rusui Niko, Niko Niko, Niko LL Big Stanley Davod Bic bien, vjeto Niko No guento ¿No es buena? 2 DTR 2 DDR Nico Vick Vick Ray Vick Ray Vick no no Vick Ray Vick 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 Ray Vick Ray No overflow Audio Offline! Offline! Ay, ay, ay! Nico, muy estúpido! Nico broke the string to go up, and he almost got me killed. It was a fucking good job. Oh, tres personas on the sky bridge! ¡Casi la casa! ¿Sabes por qué? Porque rompiste el hilo del cartel. ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien!